está pegada yo no entiendo como nos veríamos pegados mira igualito que separados es que bueno aquí es si ya estamos de regreso estamos en nuestra sala nos visita uno de los colabores más queridos y con el cual aquí hay mucha empatía dentro de del elenco porque los conocemos como de diferentes etapas de la vida imagínate yo lo conozco de atrás pero no de atrás de cuando él llegó y ese tipo de cosas y la verdad es que es una gente con la que uno hace muy buen clic porque tiene muy buena energía el doctor paul irrizarri que está aquí para hablarnos de un tema muy importante y que antonio y yo no queremos hacer eso que es la bomba capilar buenos días buenos días chicos buenos días hola como no sé si los voy a ver ya el miércoles a ti probablemente te vea sí feliz san valentín muchas gracias y por qué ustedes se van a ver porque yo tengo cita con mi vida conmigo mañana entonces pero porque el miércoles no porque tú voy a felicitarlo no lo voy a ver el miércoles pero para eso tú tienes cita sí bueno no sé si para eso él me evaluará mañana pero pero lo estoy felicitando antes de feliz día de la amistad feliz del amor porque es bien importante felicitar a esa persona que nos está viendo a través del universo que este esta semana aunque la gente lo ve como un día comercial realmente hay muchas cosas un tiempo bonito puede pasar en pareja entre amigos así que a todas esas personas están viendo también feliz san valentín bueno gracias y por adelantado lo estamos celebrando aquí en como en casa paul comencemos hablando que es la bomba capilar mira la bomba capilar es un nombre verdad que le creamos para para embarcar todo este este grupo de medicamentos donde fortalecimos los tratamientos capilares por ejemplo en mucha gente conoce por lo que son las mesoterapias capilares que son las clases mesoterapias convencionales que venden muchísimos laboratorios en este caso la bomba como lo dice su nombre es como está potencializado donde ponemos medicamentos nutrientes claro estos cocteles de tratamientos se van a preparar de acuerdo a la necesidad del paciente claro porque la gente va a llegar a yo quiero poner una bomba capilar pero vamos a ver por qué tú tienes alopecia hay que ver la causa antes de colocarte tal bomba capilar eso entonces eso lo creaste tú no no la que no la creé yo están creadas pero claro cuando nosotros hacemos en la fórmula claro cuando hacemos cuando hacemos el cóctel son cócteles que están aprobados pero hay que saber cuál es tu tipo de alopecia para nosotros colocarte tu bomba capilar tú sabes que hablando de lo que sí creamos fue el nombre el nombre porque porque potencializamos eso es una bomba o sea ustedes están creando una serie de que de compuestos claro para colocarlo justamente y sobre todo para prevención claro prevención y te voy a decir una cosa los resultados que hemos tenido con esta bomba capilares no ha sido tanto ya para prevención hemos restaurado claro cueros cabelludos que es la parte que más que más nos queríamos tratar nosotros la parte de restauración porque por claro hay mucha gente que va porque tiene que que se está viendo una alopecia quieren evitar esa caída pero ya cuando están llegando a la consulta y vemos que no todos los pacientes tienen que hacerse un trasplante capilar que es lo que tratamos y yo también pacientes que no que quizás no tiene una buena zona donante pero podemos restaurar esa zona donante con las bombas capilares y más adelante podrían hacerse una cirugía de trasplante capilar muy bien cuando siempre hay que recordar a la gente la alopecia porque se produce si es genética si todo ese tipo la principal siempre va a ser la androgenética como todo lo que nos pasa en la vida la androgenética que es por la genética de nuestra familia o por algunos trastornos hormonales como también tenemos causas que pueden ser por estrés nutrición o sea hay pacientes que se hacen bariátricas por ejemplo y los nutrientes no llegan bien al área a nuestra área folicular que sucede con esto que no llegan los nutrientes también va a producir una alopecia a esos pacientes también tenemos tratamientos con ese tipo de nutrientes para estimular el crecimiento o sea que hay muchísimas causas por las que por las que se pele cabello de hecho en algunos casos nosotros tenemos que trabajar en conjunto con otras especialidades como por ejemplo si tenemos una paciente que tiene algún trastorno hormonal vamos a trabajar en conjunto con ginecólogo que con una con quizás con una pequeña consulta de un ginecólogo podemos resolucionar ese problema y estimular ese crecimiento por la bomba capilar se coló es un compendio de citas donde hay que hacerlo varias veces o simplemente con una cita ya resolvemos todo pues te cuento que tenemos diferentes casos hemos tenido casos que con una sola sea función se ha logrado frenar esa caída estimulado ese crecimiento pero claro como todo tratamiento capilar no se me pueden desesperar los pacientes yo siempre digo que a partir de los tres meses vamos a ver a comenzar a ver los resultados pero esto es bien importante o sea que tú seas bien responsable con tu cita bien disciplinado con tus tratamientos paralogar porque también vas a llevar un tratamiento paralogar exactamente esa parte es bien importante porque la gente entiende que llegué hoy y ya el mes que viene voy a tener una melena no hay que ser disciplinado en este tipo de tratamientos y nunca 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 andar hablando con tu vecino diciéndole mira yo me puse esta bomba capilar claro eso se puede pero es lo mismo que hablamos siempre el automedicarse o por mi vecino me dijo o porque mira me está funcionando esto no eso no funciona así tenemos que conocer la causa de tu caída para nosotros preparar tu bomba capilar claro pero eso que tú dices uno lo vive a diario con un famoso producto que la gente se aplica en el cráneo el minoxidil que también lo hay en pastilla y la cantidad de y yo me imagino que eso tendrá alguna consecuencia o algún efecto mira el minoxidil es un tratamiento aprobado por la fda es correcto usarlo lo que tú tienes que saber es el uso correcto del minoxidil si tú lo dejas utilizan mal te va a ser un efecto rebote o sea se te va a volver a caer ese cabello de ahí es que esté el asunto igual que el medicamento minoxidil tomado en pastilla eso es una pastilla si tú tienes que saber cómo tomar ese medicamento sabe que ahora recuerdo un amigo que le dijo a otro oye tú te tienes que beber esta la mitad de esta pastilla y la mitad de esta otra y con eso te va a dar resultados y después yo me puse a averiguar estaba hablando una cosa de la próstata de que para eliminar una finasteride un bloqueador pero pero eso él no es médico y una mala medicación y una mala medicación podría en algún algún futuro en el futuro provocar difusión eréctil claro si no se lo toma correctamente entonces se quedó se queda con cabello pero con al suelo así no así no por qué piensas tú de estos remedios caseros que la gente utiliza para la caída del pelo los que se sazonan la cabeza exacto lo que se sazonan la cabeza mira mito o realidad funciona o no funciona mira como médico yo no puedo decir darle decirle a nadie que utilice tratamientos caseros ahora bien claro hay muchísimos medicamentos que tienen muchísimas propiedades muchísimas alimentos que tienen muchísimas propiedades claro esto está procesado por laboratorios porque de hecho hay medicamentos que se utilizan de plantas claro muchísimos pero yo no puedo recomendar eso ahora bien a mí me llegan los pacientes me dicen no porque yo me estoy hundando mayonesa o sea hay cosas que no entiendo mayonesa para hidratarse a ok se pone mayonesa pero para y eso no está bien para hidratarse el cabello no 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 se pone la gente que se pone huevo aguacate el aceite de aguacate claro sabemos que es natural y que es bueno pero que eso no está comprobado que funcione 100% con nuestro cabelludo entonces imagínate yo recomendándole a un paciente o a las personas que nos están viendo diciéndole mira si utilicen aguacate para su cabello eso se le cae a persona el cabello hace una reacción y quiere es el del problema yo mira te quería preguntar porque no es 100% bueno te lo dice el mismo médico cuando tú vas a consultarte los trasplantes que muchas veces en una sola en una sola operación puede ser exitoso pero de repente no hay que hacerlo varias veces y que no te asegura que eso pueda ser exitoso mira si este claro como todo cada cuerpo reacciona diferente y no necesariamente por lo mismo que a una que a un paciente una cirugía el efecto exitosa necesariamente al otro también los casos de los casos que no son exitosos son menos que los que son exitosos gracias a dios lo que pasa es que hace mucha bulla si entonces qué sucede mira yo tengo les voy a contar una anécdota yo tengo un paciente que me comentó él él me lo cuenta él él llegó con o sea con un nivel de calvicie casi universal como digo yo cuando veo este 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 paciente lo operó y realmente yo le dije mira tú en el futuro vas a necesitar otra se lo expliqué su zona durante era buena pero su nivel de calvicie era muy amplio pero lo dejé tranquilo a los cinco o seis meses a los tres meses la gente le decía él te robaron el dinero pasan cuatro meses te robaron el dinero a los cinco meses ese cabello le comenzó a crecer a hombre que yo ni lo podía creer o sea fue increíble claro cuando él regresa a mi consultorio que yo lo veo él me saluda yo no sé quién es de tanto cabello de tanto cabello me pasó a algunos presentadores que se han puesto como los prótesis capilares y que tú dices pero y santo y ellos se creen que eso se ve natural pero nada entonces no fue bien bien chévere este paciente porque él llegó para hacerse otra o si le hizo un rey pues hizo un rey y fue increíble claro como te quiero decir esto porque no nosotros damos a partir de los tres meses comienza a crecer ese cabello pero mira cuando le creció después de los cinco meses o sea que cada quien va a reaccionar diferente y claro es bien importante los cuidados que tengas también porque hablando de eso quienes aplican para una bomba capilar porque podemos decir que si cualquiera tal vez pudiera llegar con algún problemita pero imagino que no todos aplican para eso mira claro no todos aplican para eso eso es como todo lo primero que vamos siempre a ver es como ese cuero cabido vamos a estar evaluando en la consulta porque porque si no hay si no vemos que hay un buen flujo sanguíneo y sabemos que no vamos a poder restaurarlo pues realmente no vamos a engañar al paciente claro porque suele suceder mucho eso que se engañan a los pacientes va pasando el tiempo y el paciente no ve resultados pero realmente la gran mayoría califican califican para este tipo de tratamientos igualmente como te dije si hay pacientes que en algún tipo de consulta les dijeron que no tienen una buena zona una buena zona durante para hacerse un trasplante podemos restaurarla y eso lo que yo quiero lograr con los pacientes de bomba capilar que podamos restaurar en ese correo cabelludo y sin llegar a cirugía de hecho también es que no todo el mundo tiene el dinero para hacerse una cirugía de trasplante capilar entonces es un tratamiento que las personas este tratamiento un poco más accesible para el paciente muy bien dos preguntas para finalizar la primera se puede hacer en la mujer y el hombre claro sí 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 y la segunda es cuando tú hablas de que no tienes zona durante donante y cuando una gente no tiene zona durante que se quiere hacer un trasplante no se hace no bueno va a depender porque si podemos buscar otra zona durante por ejemplo el pecho claro y de ahí también se puede sacar de donde hay de donde crezca cabello se podemos hacer podemos hacer también pero hay una cosa sanchis que recuerda que la carga genética que se lleva el pelo trasplantado de su zona durante claro es decir no sé usted es rizado no pretenda que la sea exacto y otra otra y otra cosa bien importante es señores usted no se puede hacer trasplante de otra persona entonces bueno salieron ahí donde usted puede contactar al doctor y rizar y pero recuérdalo claro recuerden que nos pueden conseguir a través de nuestras redes sociales arroba doctor pavore y o al número de teléfono 809 406 94 52 809 406 94 52 bueno el doctor paul y rizar y hoy hablando sobre la bomba capilar nos vemos mañana determinamos si a mí me toca ponerme mi bomba atención a las redes sociales que lo voy a anunciar por ahí claro que sí y el miércoles tú tienes que venir aquí a dar testimonio si le dolió si no le dolió claro exacto gracias por acompañarnos nos vemos mañana me guardas de todo y ahora la que si no tiene de todo es carmen muñoz de todo es carmen